Hola Pokémon, mi nombre es Emily María, yo soy la chica Rulos, bebés, esta semana vamos a tener video doble, ¿por qué? Porque la semana pasada se me olvidó subir video, así que dije, Emily tienes que compensar, so, el primer tema que vamos a tocar va a ser las mujeres trans dentro del deporte profesional, ¿por qué? Porque la verdad, aquí voy a decir algo muy personal, muy íntimo y muy crudo, es que yo no entiendo a esta gente que solamente lee noticias amarillistas y no profundiza más allá de cuatro párrafos, que para más remate estos cuatro párrafos nada más dicen, este, mujeres biológicas que la biología básica, que básica biología, básica biología más básica, básica biología básica, o sea, no tiene mayor argumento que ese, y si no es eso es que tiene que ver con el útero, y si no tiene que ver con el útero es con la menstruación, y si no es la menstruación tiene que ver, no sé, o sea, un montón de cosas innecesarias que son chuputas y que para más remate las leen y las critican y las viralizan personas que de seguro piensan que la fotosíntesis es parte de la anatomía humana, y yo me quedo, gente, por favor, número uno, si tú no sabes de un tema, si no te consta, si no has leído más allá de biología básica, básica biología, no opines, no hables, no sigas creando noticias tóxicas que lo que hacen es que perjudican la carrera de una persona, o sea, aparte estás criticando y estás juzgando el medio de vida de una persona sin necesidad de qué, si ni siquiera sabes de qué estás hablando, así que sí, dejan de andar haciendo esas cosas y métanse sus propios problemas y empiecen a utilizar esa energía en algo que a ustedes les beneficie y no andar criticando a los demás. Después de eso, después de ese descargue, les voy a explicarse un cierto tipo de cosas, pero sí, pero antes decir que este video también es como una especie de colaboración que estoy haciendo con mi amiga Alejandra, que ella ya hizo un video en su canal, aquí abajo les dejo el link, lo más probable es que ya lo haya subido cuando ya yo haya publicado el mío, este, vayan a verlo, está muy bueno su punto de vista, me parece súper acertado y súper importante, ya que ella trabaja con su cuerpo, ella es un atleta, ella es bailarina, hace contorsiones, también practicó artes marciales, este, y vive de ello, así que qué mejor persona, y están hormonas, o sea, qué mejor persona que te hable de ese tipo de cosas. Entonces, Emily, ¿qué vas a hablar tú con tu cuerpo delgado? Que se nota que de broma haces esto, que no levantas ni una jara, ni una bolsa de mercado en tu casa, o sea, ¿qué vas a andar hablando tú de eso? Bueno, mis amores, les comento que yo hice taekwondo, como dije en el anterior video, yo estuve practicando taekwondo por un tiempo, este, fui a casi nada de estar clasificada, lo que pasa es que no continúa, aquí les comento, o sea, yo no continué en el taekwondo, fue porque me empezó a atacar la disforia y la ansiedad, porque no quería que el cuerpo se me desarrollara masculinamente, no fue porque me discriminaron ni nada por el estilo, no, me atacó la disforia de género porque no quería desarrollar un cuerpo físicamente rústico, por decirlo de alguna manera, fornido, entonces, sí, lo tuve que dejar por eso, más sin embargo, debo decir que el taekwondo es uno de los deportes de artes marciales, que, artes marciales, perdón, que más me encanta, que más me gusta, y que puede ser que algún día lo retome porque no saben lo divino, que es... ¿saben? Entonces, es espectacular en un ambiente controlado. So, también, mi carrera que estudio, yo estudio actuación, y para estudiar actuación te exigen una condición física, que hagas deporte, ¿por qué? Porque cuando te vaya a tocar hacer algún personaje, no se sabe lo que te vayan a pedir, no se sabe para qué sea el casting al que van, no se sabe qué es lo que van a querer contigo, también te da mayor posibilidad de entrar a otros tipos de casting, a otros tipos de personajes, así que sí, es bueno tener una condición física. También hice danza contemporánea, danza tradicional, da, 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 ya. O sea, este fastidio que este currículo ni que nada. So, entonces hice de lo que estoy hablando, no estoy tirando palabrería por tirar palabrería. Así que nada, mis amores, lo veo, estoy haciendo así lo más coloquial y lo más de tú a tú que se pueda para que lo pueda, no sé, entrar más rápido en tu cerebro, porque lo sigo sin entender por qué metido nada más en cuatro párrafos, piensas que ya puedes opinar. Entonces me voy a rebajar, este, coloquialmente hablando a tu nivel, persona que te gustan las noticias amarillistas. Mira, cuando tú decides entrar, vamos a dejarlo en el tema de el deporte de contacto. Ponte, yo quiero estudiar artes marciales mixtas y me quiero dedicar a artes marciales mixtas, este, quiero ser profesional, quiero vivir de esto. Ok, muy bien, estuviste entrenando, estuviste echándole pelotas a la vida, te tienen en la mira para poder ser uno de los clasificados, este, ¿qué va a suceder? Quedaste, fuiste uno de los clasificados. Finísimo, te felicito. Ahora, ¿qué va a suceder? Te van a hacer un examen físico. ¿Cómo es un examen físico? Obviamente te van a ver cómo estás en el deporte, cuánto ha estudiado de resistencia, cuánto ejercicio haces al día, cómo está tu alimentación, tienes vicios o no tienes vicios, este, estás inyectándote algún químico para poder aumentar de masa muscular, o sea, esteroides o no estás aumentando esteroides, o no estás tomando esteroides. También un examen de sangre, un examen corporal completo, al 100% completo para saber cómo está tu anatomía, porque te vas a dedicar a nivel profesional del deporte. So, todo eso va a ir en una lista, junto con tu nombre, junto con tu edad, y chalalalalala, todo lo que ya dije anteriormente. ¿Qué va a suceder? Después de que tú quedas seleccionada, esa lista se la va a llevar otra persona para poder meterte, ponte, vamos a ir a los campeonatos nacionales aquí en el estado Carabobo, y wow, que de pinga tal, entonces va a venir María Paulina, y María Paulina es una mujer trans que tiene tantos años en el deporte de combate mixto, y chalalalalala, chévere. Le va a tocar competir contra María Fernanda, ay, mira, son tocallas. María Fernanda y María Paulina van a competir, María Fernanda es una mujer cisgénero, cisgénero, tienen tantos años en el deporte y practicando, tienen tantas ganadas, tantas perdidas, ay, están similares. Ay, miren, sus exámenes médicos. ¿Qué dicen sus exámenes médicos? Oh, wow, María Paulina, María Fernanda tienen las mismas características o son similares, similares en peso, similares en tamaño, similares en luchas ganadas y perdidas, este, no tienen ningún vicio o no hay un vicio relevante, no consumen esteroides, van a ir juntas a luchar y a competir. Oh, wow, ¿qué terminó sucediendo? ¿Alguna trampa? ¿Por qué pusieron a una chica trans con una mujer cisgénero? Oh, no, qué horrible, qué degradante, tal, ¿qué están haciendo? No es igual físicamente, porque ella nació con una hormona predominante en la testosterona y la otra predominante en el estrógeno. Ah, pero que dicen los exámenes que están iguales, que están bien. ¿Y por qué sucede esto? Ah, porque María Paulina tiene no sé cuántos meses, ponte, ya tiene cinco años en terapia hormonal. No, pero eso no tiene nada que ver, nada más se dejó crecer el cabello y le salió gusto. Eso lo demás es igualito. No, no para ti persona que piensas que la fotosíntesis es parte de la anatomía humana. No tiene absolutamente nada que ver, o de hecho, tiene todo que ver el tema hormonal. ¿Por qué? Las hormonas o una terapia hormonal, literalmente, aparte de que estás pasando por una segunda pubertad, está alterando toda tu anatomía. Toda, toda, toda. O sea, desde la producción del último vello que te salga en la pussy, hasta la formación de tus huesos, también va a cambiar tus emociones, hasta la forma como sudas va a cambiar todo. Es una alteración completa. De hecho, a las personas trans en general, se les dice, y se les exige, y se les recomienda, y no deberían automedicarse, porque se están arriesgando a que no se sabe si los medicamentos que están tomando les puede afectar. ¿Ok? Les puede dar un cáncer, ya sea de próstata, ya sea uterino. Este, pueden tener problemas en la formación de huesos. Les puede dar una prematura, este, andropausia, amenopausia. Les puede afectar en todo, literalmente. Entonces, pueden hasta morir una persona trans, si no está vista por un médico, mientras hace su terapia hormonal. ¡Guau! Entonces, ¿qué, Emily? ¿Qué me estás queriendo decir? Te estoy queriendo decir, que, cuando una mujer trans, cuando está en hormonas, se está inyectando, y ya tiene, ponte como María Paulina, cinco años en hormonas, su cuerpo cambió completamente. La fuerza física que tenía, por la hormona predominante, testosterona, desapareció. Tanto su forma muscular, tanta su forma de desarrollarse, la distribución de la grasa, la, la, todo eso desaparece, cambia, se moldea, a la hormona predominante, ahora que estás inyectando, que sería el estrógeno, o te estás tomando en pastilla, o son por parche, o son por una paraticota, todo eso desaparece, y ahora empieza el estrógeno, a hacer efectos en tu cuerpo. En otras palabras, si tú eras una persona, que trabaja del deporte, que es una persona atleta, de alto rendimiento, o eres bailarina, o eres intérprete, tal, tu cuerpo va a cambiar, y tu condición física, ya no va a ser la misma. En otras palabras, el médico te va a advertir, que si tú eres una persona, que vive del físico, que vive del cuerpo, tienes que tener cuidado ahora con la dieta, porque entonces puedes aumentar y engordar, entonces, dependiendo de lo que tú hagas, no te va a funcionar, o si te va a funcionar, pero va a aumentar, vas a aumentar de peso por el estrógeno, vas a querer comer de más, entonces te vas a sentir pesada, no vas a poder rendir tanto, en el entrenamiento, ya que aparte que estás aumentando la incesta de comida, también el cuerpo ya no tiene la misma fuerza de antes, porque se debilita, según algunas personas, esa palabra también me harta un poco, pero cambia, ya no es la misma, así que gente, para la próxima, que quieras tirar algún comentario amarillista, alguna opinión, porque estoy en mi derecho de leer opinión, ten en cuenta este tipo de cosas, y aparte, lee más allá de que la fotosíntesis es parte de la anatomía humana, ok, básico, biología, biología básico, entonces, para que quede claro, no estoy molesta, ni nada por el estilo, simplemente lo que hice, vuelvo y repito, lo que hice es hacer de la manera más coloquial posible, para que se entienda, porque sinceramente, de pana, es que yo creo que la gente, o sea, yo creo que la gente que lee estas noticias amarillitas, son las mismas que les gusta ver casos cerrados, son las mismas que les gusta ver cartas del corazón, esos programas de Venición Plus en general, y de Televisa y Telemundo, ya, o sea, y caracol, o sea, yo creo que esa gente que, que opina esta cosa amarillita, le gusta ver esos programas, sin discriminar, pero, si me van a andar discriminando, pues, por lo menos le dan un poquito, antes de hacerlo, so, como diría, mi querida llamada cancelada RuPaul, la librería está cerrada, oficialmente, así que, hasta aquí el video de hoy, yo me despido, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que hayan entendido, más allá de sus narices, alguna persona que fue parte, o que opina, con respecto al tema de, las mujeres y hombres trans, dentro del deporte, que es curioso, porque solamente se meten con las mujeres trans, no se meten con los hombres trans, y no andan opinando, con respecto al tema, de hecho, hasta sienten alguna especie de admiración, y sigue siendo transfobia, porque es como una admiración de, ay, nació con vagina, y mira lo que puede hacer, wow, y puede estar con los hombres cisgénero, que impresionante, ah, pero si es una mujer cisgénero, como una mujer trans, que están haciendo, que nos están haciendo daño, que no saben con qué clase de personas, están tratando, que nos van a hacer daño, que nos van a golpear, que bla bla bla, nos están quitando, las terras, nos están quitando nuestros espacios, no, o sea, no, no puedo con tanto, no, 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 basta, o sea, basta de la discriminación, basta de la transfobia, de la misoginia, o sea, basta de la heteronorma, o sea, yo no entiendo, no entiendo, y basta también de las mujeres que atacan a las mujeres trans, estamos en el mismo barco, somos todas partes del mismo, de la misma arca, en diferentes vagones, con diferentes formas de donar nuestros vagones, no sé cómo se dice, nunca me montan en un barco, les tengo miedo, pero el punto, ¿por qué tenemos que criticarnos entre nosotras? Ya suficiente problema tenemos con el tema del machismo, la misoginia, la discriminación y los abusos general que hay en la sociedad y este pensamiento machista heteronormado que hay para que nos vengamos a atacar entre nosotras, la hermosa. ¡Just kidding! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!